bienvenidos un día más a mi canal continuamos habíamos quedado y quiero ir quiero ir aquí quiero ir ahí porque pues porque el nivel 3 porque tenemos que sacar cosas tenemos que crear otro barco pero otro barco en condiciones por cierto tenemos un tesoro ahí no hombre está eso ahí podríamos ir a no sé no sé no sé voy a desviarme voy a desviarme porque nos vamos a chocar con la isla que hay enfrente y nos plan joder acaba de aparecer ahora de golpe vale vamos así vale perfecto vamos a ir así vale pues mi idea para hoy sería llegar a esta isla mirar a ver cómo está el tema e intentar conseguir materiales y cosas que nos hagan falta para crear el otro barco y ponerle motores obviamente si yo haría eso sí y tenemos puntos de exploración cuántos cuántos tenemos cómo puedo verlo claro no lo puedo ver aquí pero en el mapa del mundo sí que puedo ver los 18 vale 18 puntos de 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 investigación o de exploración mejor dicho vale de exploración pues es que tenemos para que alguna isla esta pide 35 a qué pena esta pide 25 bueno nos falta nos faltan un puntito ser nos faltan puntitos de exploración porque cuando tengamos esos puntos nos podemos ir a mirar otras islas que se necesitan esos puntos para entrar entonces esas islas tienen que estar muy interesantes yo creo que sí que deben de estar muy interesante pero no podemos ir con esto esto es una tartana esto es muy muy lento en serio muy lento entonces molaría algo más rápido sí algo más rápido vale pues hemos llegado a la isla vale hemos llegado a esta isla entre comillas porque ya no hemos la hemos pisado así que nos vamos a cambiar para la ocasión y vamos para allá me voy a cambiar allí sinceramente pero bueno da igual tú 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 ya ya lo sé que tengo que equiparme la máscara ya lo sé me deja la bombona porque porque sí porque sí porque quiere y porque puedo vale vamos a ver qué encontramos por aquí va no tengo herramientas herramientas en plan que digas vas a escalar vas a hacer algo no tengo no me he dejado atrás si me he dejado atrás lo siento porque he hecho eso porque he visto hay unas casas y quiero ir a agotillar vale quiero ir agotillar no tengo animal y no tengo algo para a vale bueno no pasa nada vale nivel 3 la isla y estoy viendo gente con armadura interesante no joder los bichos esperar esperar que me han visto de lejos en serio a que llevan zirconio también como yo pero no pegan ahora sí piega pero ya se ha muerto si no entiendo me no entiende que tenéis por aquí hostia 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 el otro con una sierra de zirconio y ese casco yo también lo quiero pero es que perdona 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 o sea uno contra uno puedo pero cuando perdona que ha pasado ahí pero un mal sueño un mal sueño pero el inventario no eso no es un mal sueño que perdí hasta el arma o sea me sé que me estás con tener o sea no en serio o sea no es que no voy a poder ni con esto o sea no no voy a poder el traje de buzo y todo que está allí que está ahí me tengo otro atrás en el barco pero perdona tío pero que ha sido todo eso que me han hecho que creo que me han pegado los tres a la vez y uno me ha quitado un corazón o dos el otro me ha quitado un corazón o dos y el otro igual y me queda sin corazones madre mía os lo juro no lo esperaba digo vale van de zirconio el otro se ha empanado no me ha pegado bueno si me pega me hará poco daño no 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 o sea mirar todo lo mío está aquí está aquí ordenador todo no mi espada me falta la espada vale medio corazón vale pero entonces el hacha tiene que hacer más daño no si el vale vale el martillo a lo mejor ha sido puede ser puede ser que haya sido el martillo es que tengo que coger las cosas tío no mi arma mi arma mi arma mi arma pero como corres tanto ostia que me va a dar otra que me da otra que me da otra que me da otra que me da otra no 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 vámonos vámonos oh oh parezco tonto come come no tienes hambre pues yo necesito vida que he cogido solo he cogido esto que vienes a por mi tío es que no tengo casi vida si no te daba hasta en el carnet ostia como mete esta peña tengo un problema que mi arma buena está ahí joder tengo para hacer pociones no lo sé si tengo pociones de vida no lo sé pero y si tardo en coger mis cosas no pueden desaparecer de ahí no lo sé porque nunca he dejado mis cosas por ahí nunca me haya pasado esto tan heavy venga 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 espamea 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 vámonos corriendo ya tengo mi espada vámonos 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 quién viene quién viene uuuh vale se van se van se van se van ostia no sé que tienen estos ahí o sea a lo mejor tienen baules que tienen cosas interesantes no lo sé pero van de circonio hasta los dientes te tengo que ver eso tengo que ver eso tengo que ver eso sí o sí o sea hay que verlo sí o sí sí vamos hombre esta gente esta gente sabe esta gente entiende esta gente entiende esta gente entiende ay ay no 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 es que esto no me lo esperaba o sea qué hacen estos aquí que no lo sé vale tengo plantas tengo cosas que necesitamos para crear la no lo sé así que voy a coger las plantas voy a coger todo esto esto creo que no es necesario pero bueno da igual lo voy a coger vale y vamos a ver si se puede crear algo sí porque necesito crear pociones de vida o algo las vamos a crear donde se creaba esto estación de química puede ser no la química no dónde era ah aquí no eso es para los tintes mesa de alquimia esta es poción de salud necesitamos polvo mágico claro me falta eso vale y polvo mágico no sé si me queda yo creo que no me queda no me queda ah sí esto solo jeje creo que solo me queda eso no lo sé voy a buscarlo vale vale ahora con eso creado en teoría me tiene que dejar crear esto falta material que material falta amigo que material falta no sé que me falta polvo mágico a ver a ver vamos a tirar polvo mágico un segundo a lo mejor necesito no sé no ya conozco esta poción vale la quiero crear no puedo vale cuando tengo esto me dice que falta material necesario que eso es lo que me falta no lo sé no lo sé da igual mirar como no lo sé y me da igual vamos a ir sin poción sí porque porque puedo porque quiero y porque sí vale ya está vamos a ir así sí vamos a ir así no pasa nada yo poder con ellos yo poder con ellos no en serio vamos a poder que sí que sí lo vamos a vamos a reventar vamos a dejar esto por aquí venga vamos para allá no esperar que aún tengo que dejar una cosa más tú 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 no sé lo que me falta eh sinceramente como no lo sé pues da igual voy a pasar sí ¿por qué? pues porque sí ¿por qué? ¿por qué? ¿para qué? ¿qué más da? ¿me falta? bueno pues vamos así y ya está luchamos lo intentamos si sale mal ha salido mal si sale bien genial y ya está y ya está voy a tirar esto al mar sí venga vamos me cambio de ropa otra vez por aquí por aquí joder menudo daño me hayan hecho eh hostia y no entiendo como no me sale bien la poción a lo mejor me estoy dejando algo que se me está olvidando pero en su momento la hice por cierto el rayo que tienen es impresionante ahora vienen los dos tío no con los dos no puedo con uno así con este con este con este ven aquí se ha muerto explorador muerto a ver es que no me ha pegado se empanan y tardan en reaccionar pero de igual cuando reaccionan mmm son la puta hostia o ha sido el del martillaco que me ha metido antes una hostia que me ha dejado tonto ¿ah? no tenían casi vida es que antes les pegué eh les pegué bastante pero aún así ala tengo puntitos más que bien también se ha muerto al pobrecito vamos a ver que tiene esta gente por favor un saco un saco con ropa ya y el equipo que teníais ahí fuera ¿qué era? eso no era ropa eso no era ropa eso no era ropa a ver a ver aquí que tenéis vale tenéis esto nada hostia lo que tienen aquí tabla vale eso no me interesa me interesaba el rifle realmente pero bueno a ver a ver cofres joder ¿en serio? ¿qué me estás contando? cuarto de pan cuarto de pan que guay ahí está ya tengo pan toma dejo eso ahí que no me sirve nada a ver a ver esos dos cofres de ahí a ver 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 tenemos un cofre ahí que no me interesa tampoco me interesa que se iban de caza no, esto no lo quiero que no, que no fuus fuera, fuera ahí estamos vale a ver a ver a ver que me queda por aquí que me queda por aquí que me queda a ver que me queda meh 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 hostia un saco ahora miraremos eso también y aquí tenemos una cama sencilla interesante vale, aquí tenemos folio en blanco folio en blanco folio en blanco folio en blanco tinta wow hice este de carbón que tiene un poquito de carbón vale esto también está interesante esto está en blanco no lo quiero no, lo quiero tirar lo quiero tirar lo que pasa ahí como he abierto eso no he podido vale pues hemos visto esto pero lo chungo creo que está ahí delante en la isla esa eh joder no era este sitio no, no era aquí bueno pero no sé lo voy a coger porque no aunque va a ser mucha tontería de verdad llevar todo esto en ciudad para que para que si ya tengo no yo hacha tengo mejor que esta no lo sé pero bueno la voy a pillar da igual vale pues aquí no hay nada más en un campamento venga pues voy a coger el barco voy a avanzar un poquito a ver que nos encontramos ahí delante solo un poquito y el próximo día continuaremos vale os hace? espero que sí venga vamos para allá el hacha del dañador que he encontrado es mucho mejor que la mía vale hay una cosa que no entiendo ¿veis esta isla verdad? la estáis viendo tanto como yo eh? a que si vale pues porque es nivel 3 porque es nivel 3 o sea como subo ahí porque por la parte de atrás no se puede aquí donde he muerto ya hemos visto que ahí no había subida entonces que me estas diciendo que tengo que escalar la montaña que me hago una escalera de madera para subir arriba no lo entiendo o sea hola no lo entiendo no lo entiendo o sea a lo mejor es que dentro hay algo en plan de yo que se es una cueva no creo tío no, no entiendo no entiendo nivel 3 vale arriba árboles aquí esto y ya esta o sea tanto nivel 3 para esto no, no cojas cosas que ya tienes muchas encima por favor claro es que no lo entiendo no lo entiendo a mi no entenderlo ahora viene este a morderme a ver que te echo yo que te echo yo que poca paciencia tienes entonces no, no entiendo no entiendo nada 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 de verdad que no entiendo nada jejeje no entiendo nada mármol hombre puedo ir así y voy subiendo y al final llegaré a buen puerto digo yo no se a lo mejor me equivoco sabéis y no subo nunca eso también es otra opción pero creo que la podemos subir sin hacer eso a ver se puede subir saltando bueno 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 algo salgo es una nueva forma de escalar je 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 no entiende esta isla tío que hay aquí arriba porque es nivel 3 que tiene para ser nivel 3 que tiene no tiene nada porque es nivel 3 No lo entiendo Encima se escucha distinto aquí A lo mejor Si me hago un hueco aquí abajo Encontramos algo O una cueva o algo Pero es que Permitidme que lo dude Permitidme que lo dude Que encuentre yo algo aquí Es que lo dudo mucho O sea Pero muchísimo A lo mejor es cosa de las islas que hay alrededor Porque ahí sí que nos ha tocado Unos tíos Que de telita Que tíos Que iban de zircón y demás Pero Ya está Porque aquí como podéis ver No hay cueva No hay cueva Voy a seguir bajando Pero no hay cueva Ya os digo yo Que no hay cueva Y si hay agua no pasa nada que tengo el traje de buzo Si hay agua no pasa nada que tengo el traje de buzo Pero vamos Que No veo yo aquí No Aquí no Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y estoy haciendo el bobo Aquí no hay cueva ni hay nada Si me voy a hacer una casa aquí dentro Claro que si Obvio Sería la mejor de hecho Sería la mejor En fin Pues nada Voy a dejar el gameplay por aquí Dudo encontrar algo sinceramente Estoy yendo hacia fuera ¿Vale? Por aquí vamos hacia fuera O hacia el agua Una de dos No lo sé En fin Espero que os haya gustado el gameplay de hoy Ya seguiremos investigando otro día Porque esta isla no me ha convencido en absoluto Nada Nada de nada Así que lo vamos a dejar por aquí Suscribiros Si queréis estar al tanto de mi contenido Y así pues me apoyáis también Que viene muy bien Y like si os ha gustado Y compartir también Si os ha gustado Eh La salida Pero ¿Dónde estamos? Ah Podría ver si voy a bajar No sé dónde estoy Ah ¿O me queda más para bajar? ¿En serio? Pues aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿He bajado desde un poquito solo? Pues a mí se me había hecho eterno A mí se me había hecho eterno En fin Bueno Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Jack Cuidado Si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!